Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Bueno hermanas y hermanos Hoy el Evangelio muestra que después de que Jesús le dice a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta piedra y fijaré en mi iglesia Y lo dice es porque Pedro fue quien reveló que él era el Mesías Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Por eso el Señor le dijo Muy bien Pedro como eso no te lo ha revelado nadie De aquí de la tierra sino viene del cielo Ahora tú eres Pedro y sobre esta piedra y fijaré en mi iglesia Pero Pedro lo tomó por otro lado pensando que ese mesianismo iba a ser político O un puesto tal vez terreno y no es así Por eso cuando Jesús dijo que iba a padecer, iba a sufrir Pedro le dice no lo permitiré y por eso el Señor le dice apártate de mi Satanás Estás pensando como los hombres y no como Dios Y ya llegamos aquí al texto cuando el Señor dice El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz y me siga Y también le dice a las demás personas El que quiera salvar su vida la perderá Es decir, el que quiera ganar honras aquí en la tierra El que quiera sentirse que todo lo tiene aquí en la tierra sin Dios Va a perder esa vida Pero quien pierda la vida por mí la salvará, la conservará Una invitación a tantos jóvenes también que piensan que la felicidad va a ser encontrar una carrera que les dará dinero Que les dará honra, fama No es así Pero aquellos que dicen Dejaré un estudio bonito, una carrera hermosa por Cristo Ganará toda la vida, no solamente esta sino la vida eterna Porque recordemos hermanos Nosotros cuando conocemos a Cristo comenzamos a identificar que definitivamente Esta vida, lo que hay acá no nos apasiona como nos apasiona la vida eterna Porque nosotros como espirituales hemos sido creados No para esta tierra Para embelezarnos de esta tierra Sino para embelezarnos de Dios Y si caminamos con Cristo Si aceptamos los problemas, las dificultades, los sufrimientos El simple hecho de seguir a Cristo Que también tiene renuncias Si aceptamos eso Vamos a ganarnos no solamente una vida feliz aquí en la tierra Vamos a ganarnos también una vida eterna Y mientras llega esa vida eterna Seremos felices Seremos agradables Seremos personas que atrae a los demás por nuestra alegría Por nuestro deseo de vivir Porque amamos al que creó la vida Seguimos al que creó la vida Estamos pensando en muchas ocasiones Buscar cosas que son terrenales Y no hermanas y hermanos Recordemos Si hemos sido creados por Dios Es porque allá en el interior En nuestra alma Sigue ese deseo de eternidad De inmortalidad Y por eso cuando nos apegamos de lo terreno De lo material De lo temporal Eso nos crea a nosotros Crisis Frustración Y por eso no somos felices Hermanas y hermanos Dice el Señor ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O es que no se ha dado cuenta de tantos famosos que se han llenado de dinero De bienes? Pero son infelices Son personas tristes ¿Qué precio pagará por su vida aquel que pensando que teniendo bienes aquí en la tierra iba a alcanzar la felicidad? Y no, se ha frustrado su alma Se ha entristecido su alma Porque pensó que la felicidad estaba en lo terrenal Y no en Dios Recordemos Recordemos hermanas y hermanos De alguna manera Los aljibes Salen Porque del fondo de la tierra Se va filtrando esa agua Pero esa misma agua Quiere volver al mar Quiere volver al río Porque de allá es donde viene Así es nuestra vida Así somos nosotros Hemos sido creados por Él Necesariamente tenemos que volver a Él Y si nos perdemos por otros senderos Vamos a vivir tristes Frustrados Desanimados No le vamos a encontrar sentido a la vida Así que sigamos luchando por alcanzar ese amor del que nos creó Ese amor infinito Porque nosotros como creyentes tenemos que recordar Que nuestra vida siempre debe tender hacia lo infinito No hacia lo temporal Así que viviendo aquí en la tierra Disfrutando de esta naturaleza De esta creación De estos bienes Los podemos disfrutar Pero recordando que no nos vamos a pegar a ellos Los vamos a admirar Porque en la creación Vemos por supuesto la presencia de Dios Pero ellos no son Dios Dios los creó Y los creó Como lo decía San Agustín Para el bien de la humanidad Para que tú seas feliz Enamórate de la naturaleza Pero no te apegues a ella Porque tienes que apegarte De aquel que la creó Y la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre el Señor Los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio 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 Gracias por ver el video.